Yo no sé cómo a veces comenzar un programa, ciertamente es difícil, pero lo que sí les confieso es que en pocas ocasiones he sentido este deseo ancestral de entrevistar a una persona que admiro, tanto que ella no lo puede calcular. Bueno, sencillamente no tiene ni la más mínima idea del amor que yo siento hacia ella porque hay en mí un sentimiento, digamos, paternalista, ¿no?, hacia esta fabulosa artista que además va a ser un programa muy interesante porque nos va a dar respuesta de hace dos programas atrás con el maestro Héctor Medina. Estamos otra vez acá, como prometimos, pero esta vez estamos con Jenny. Jenny aquí, en Apértico, y tú. Adelante. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado pa' descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces estás peor, te imaginas descansando en tu vacilo. Pero te atran los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión. El mercado para Cuba, el cielo. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la mano y la otra está acá. ¿Qué haces allá? 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 Bueno. Ya empecé emocionada. No, pero espérate, cálmate. Yo, si quieres cloro de Epoxy, yo tampoco sé. No, no, no. Yo me relajo solito. ¿Tienes cómo hacerlo? Ok. No, Jenny, es que te voy a explicar. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando yo te veo a ti, fíjate tú. Yo tengo, emana en mí, se convoca dentro de mis sentimientos. Es una cuestión de cariño, de amor, de deseos, de protegerte, de cuidarte. No sé por qué me pasa eso. Yo lo siento. ¿Tú lo sientes? Siempre lo he sentido. Siempre ha sido así. Independientemente que creo que estás invitada a mi programa fundamentalmente porque eres una gran artista. La realidad. Gracias. Yo no es que lo descubrí, ni mucho menos. A veces no tienes ni que salir por la televisión, ni estar en el teatro, ni estar en el cine. Sencillamente, esto habita en ti y yo lo sé. Y sé que eres una gran mujer. Independientemente de que pueda verte como si fueras mi hija, creo que eres una gran mujer. Creo que eres una gran persona, eres una gran madre, eres una gran esposa, eres una gran amiga, eres una súper productora y creo que eres súper en todo. Y por eso estoy muy feliz de estar acá. Pero además, hay un plus. Y es que has sido capaz de soportar a Héctor durante no sé cuántos años. La gente me pregunta que cómo yo lo he logrado. Y no es tan difícil. No. No, no, no. Ese es más lo que proyecta. Sí. Es más el tipo duro de... Sí, de la película. De la película, sí. Sí. Es una sensibilidad en una cajita. ¿Ah, sí? Yo creo que lo más lindo que tenemos es que nos conocemos tan bien. Pero tan bien. Sí. Porque nos conocemos desde que nos estábamos conociendo para nosotros mismos. Desde que yo estaba descubriendo quién quería ser o quién era yo. Y es lo mismo como profesionales y como personas. Ahí nos conocimos. Entonces, ¿qué me vas a decir que no sepa de ti? Sin embargo, muchas veces me sorprende. Todavía te sorprende. Yo sé quién es él, pero de él surgen cosas nuevas todos los días. Porque él como persona, como artista, crece todos los días. Como yo. Yo dije que la relación de ustedes... Dije que... Sí, la relación de ustedes era una película. Por escribir. Tú no sabes de la misa la mitad. No quiero. La otra mitad la voy a averiguar hoy. Sí, pero realmente creo que si se amerita esa historia, si tuviéramos todo el dinero del mundo estaríamos haciendo esa película. Te lo puedo asegurar. Ah, pero cuando tú cojas ese presupuesto ¿tú lo vas a hacer? Yo te juro que yo lo haría. Feliz. Porque me toca. Me toca mucho. No, podríamos hacer la historia desde el punto de vista de los abuelos, recordando quizás, no sé. Bueno, ojalá y no haya que esperar tanto. Todo siempre es tan... Hay un delay en la posibilidad de la idea de que... Eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo es que puedes tú canalizar eso de una idea y llevarla a cabo? ¿Cómo haces? Porque yo llego, por ejemplo, he llegado a lugares a trabajar y eres tú la que estás al frente de un grupo de cosas. Cuando vengo acá a firmar, por ejemplo, eres tú la que estás corriendo de alguna manera con la producción. Ustedes dos han hecho como una entidad que tiene que ver un poco con el quehacer detrás de cámara. Yo creo que sin proponérnoslo mucho, en principio. Porque fue como, primero tenemos, mientras más hacemos cosas diferentes dentro del arte, se nos despiertan otras cosas. Yo, por ejemplo, al final siempre me meto a dirigir, aunque no sea mi proyecto. Siempre me meto en la producción, aunque no sea mi proyecto, aunque no me paguen por eso. Siempre me pongo a ser dirección de actores, aunque a veces me paguen por eso y a veces no. Ajá, es como dirección de casting, perdón. Ok. Dirección de casting. Y porque es que tenemos esa inquietud. ¿Lo sientes? Sí. Y los dos somos creativos y yo un día dije, me sucedió una cosa que tenía muchos deseos de actuar y no se me dio. Y me puse muy triste. Yo no lo quería ni siquiera, ni siquiera me lo quería, lo quería aceptar para mí, pero me puse muy triste. Después yo dije, ¿por qué yo tengo que esperar que llegue la persona que toque mi puerta y me diga, mira, tengo este trabajo para ti? No. Yo estoy haciendo producción y hago producción para todo el mundo, incluso el que me llame. Héctor, por ejemplo, me dice, tú impulsas más proyectos de otros que los tuyos. Es verdad. Yo dije, ¿por qué yo estoy impulsando otros proyectos y yo quiero hacer cosas y no las hago? Y dije, ya, ¿qué quiero hacer? Yo dije, ¿qué quiero hacer? Y ahí me puse a hacer el podcast, Los Papás de Luca y Lae, que es un podcast que hacemos Héctor y yo, después siquiera hablamos de eso, que me trae una felicidad tremenda, tremenda, porque es para nuestros hijos, pero lo escucha un montón de gente y... La gente lo sigue. Sí. Completamente. Pero además, yo no sé, me pasa con algunas parejas de artistas acá en Miami, que han convertido de alguna manera su casa en una casa de producción. Sí. ¿No? Porque somos muy... Nos interesan mucho los amigos, porque tenemos amigos extremadamente talentosos, y qué rico poder hablar con amigos que de repente van a coger ese proyecto que tú tienes en la cabeza y te lo van a enriquecer y te van a dar su idea y te van a decir cuenta conmigo. O sea, cada vez que a mí aquí se me reúne un grupo de amigos. De hecho, a veces esos amigos traen otros amigos que yo no conozco, se hacen amigos nuevos. Ok. Y de repente todos nos quedamos hablando de un proyecto. Creo que esto es vida. Es una bendición. Es una bendición, exactamente. Lo disfrutamos mucho. Bueno, lo que te estaba diciendo, luego... Así salió mi libro, también. Ya yo no tengo excusa para no hacer nada. Yo ahora mismo te digo que no estoy haciendo una película, porque no quiero hacer una película, porque yo no... He puesto todas mis energías en hacer una película. Porque si quiero poner mis energías, yo hago mi película. Es la bendición que tiene este país. Que es como... Muévete. Porque... Lo puedes hablar. Hay dinero, hay gente, hay productores. Yo no tengo dinero para hacer una película, pero sé que hay productores. Y entonces no te puedo decir que no puedo hacer una película cuando yo no me he movido por buscar esos productores. Quizás sí lo puedo hacer, pero sencillamente no lo hago. O sea, todo está en mis manos. En nuestras manos. O sea... Eso digo yo. No es que uno tenga el dinero. Es que hay un muro que no existe, que a veces nos inventamos. Nos planteamos ese muro. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Sí puedes hacerlo todo. Claro. Nadie te tiene que permitir o no para hacer una cosa. Eso es lo que tiene este país. Y a lo que hemos llegado, que entendemos fundamentalmente en muchas ocasiones como libertad, ¿no? Exactamente. La posibilidad creativa de poder decir, ok, voy, hoy decidí que voy a comenzar a preparar una exposición de fotografía. Así no sea fotógrafo. Hoy voy a mostrar mis fotos. Y tienes más valor que quizás, conectando un poco con una conversación que teníamos detrás de cámara, tiene más valor que quizás el que no tiene tanto talento y lo está haciendo. Que el que tiene mucho talento, pero no es que no tengo todo para hacerlo mal a tuya, no lo estás haciendo tú. O sea, el que está mal eres tú. El otro lo hizo y quizás no le quedó tan bien, el segundo le quedó un poquito mejor y así. Pero está haciendo ese. Tiene todo mi respeto. Porque hacer lleva muchas ganas. Ya. Lleva mucho tiempo, mucha energía. Y ya te digo, se puede hacer si se quiere hacer. Es así mismo en la vida personal. Claro. ¿Cómo? A Héctor lo reconquisté yo. Ahora me vas a hablar de eso. Y así es. Te digo, Héctor, porque mi relación amorosa, pero por ejemplo, con mis amigos, yo soy incansable. Este país a veces hace que los amigos se distancien. Dicen que es el país donde está todo el mundo, pero nadie se ve. Yo no lo entiendo. A mí me pueden dar las justificaciones que sea, de tiempo, de distancia. No lo entiendo. Yo tengo amigos que amo. Me paso mucho tiempo sin ver, pero son amigos presentes en mi vida. Porque si no nos pasamos un mensaje diario, nos hacemos una llamadita. A veces la llamadita es, oye, te tengo que dejar porque estoy en medio de trabajo. Pero estamos ahí. Y esas personas que se distancien, como tengo gente que amo, de la que estoy distanciada, no lo entiendo. Y yo soy de las amigas que dicen, no me doy por vencida. Te llamé diez veces. No nos podemos ver, te llamé once. No nos podemos ver, te llamé quince. Claro. Y tengo etapas que digo, ya, desistí. Pero yo no soy así. Después al otro mes te estoy llamando de nuevo, o te estoy yendo a buscar. En fin. Porque para mí los amigos son extremadamente, extremadamente importantes. La amistad en ti es un bastión. No, total. Mis amigos están al mismo nivel de mis padres, de mi esposo, de mis hijos. Demasiado, demasiado importantes. Sí. Esa posibilidad de dirigir, que me estás diciendo, de alguna manera la has volcado en algunos momentos. Yo lo he visto, he sido partícipe de estar bajo, llamémosle tu mando, en estas cuestiones actorales, en estas cuestiones de la logística, de cómo hacer las cosas. En qué por ciento, Jenny, tú, mira lo que te voy a plantear, de que surge la idea a que puedes realizarla con todo este ímpetu que me hablas. En qué por ciento esto es real, o sea, es factible. Quiero decirte cuántos proyectos has tenido en mente acá en Miami que has podido llevar a feliz término, realmente. Bueno. ¿Proyectos míos me dicen? Sí. O tuyos, o en los que has creído o has entendido participar. Te hago la pregunta por una razón. Porque sé que estamos llenos de proyectos. Por ejemplo, hay una tendencia a pilotos, fíjense, ¿no? ¿Verdad? Donde todo el mundo hace pilotos y estoy preparando y no pasa nada, se quedan los pilotos. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene proyectos. Yo asisto generalmente a muchas reuniones con personas que me dicen que son los dueños del mundo y que van a... Y que el proyecto es... Y que el proyecto es... Exactamente, que a partir de ahora vamos a... Pero, eso todo se diluye. ¿Por qué existe? ¿Por qué piensas tú que pasa eso? Bueno, yo creo primero que... Yo respeto mucho a los doctores y al equipo que va a trabajar conmigo. Yo creo que cuando uno reúne un equipo y le dice, vamos a hacer este proyecto, uno como productor tiene que tener todo demasiado amarrado. Por ejemplo, yo, para responderte a la pregunta anterior, todos los proyectos que yo he... Míos, que yo he dicho, los voy a hacer... De verdad, a ver, no los que he fabulado a hacerlo, los que he comenzado a hacerlo, todos los he terminado. Ok. Ahora, lo próximo que yo quería hacer, que yo quiero hacer, es dirigir una obra de teatro. Yo sé qué obra quiero, yo sé qué actores quiero, todo. Yo lo sé. ¿Por qué yo no he empezado? Porque yo quiero que cuando yo empiece, yo tenga todo el presupuesto, porque no quiero que nadie me trabaje gratis. Aunque sean mis amigos, yo sé que me van a decir, oye, después para lo que salga, no quiero eso. ¿Qué piensas de eso también? Esa es otra pregunta que viene después. Yo respeto tanto al equipo con el que voy a trabajar, que no lo voy a reunir para pintar flores, porque el tiempo es muy valioso. Y porque estoy cansada de tantas veces que me han reunido a mí para pintar flores y que no se da, y que eso no está. Entonces, hasta que yo no tengo de mi mano la seguridad de que eso puede avanzar, hay accidentes que de repente tú dices, mira, hice todo lo posible, no, todo lo tenía en la mano y se me fue. Pero es que de repente te reúnen y te convocan para que tú busques la producción cuando tú no eres el productor, eres el actor. Entonces te dicen, tienes que, no sé, en las redes, como impulsar el crowdfunding, si se va a hacer, o no sé. Te dan una responsabilidad. Y es como, pepe, pepe, yo estoy como actor, no tengo por qué hacer eso. Yo voy, te actúo, usted me paga. Y punto. Me fui. Ya está. Entonces, para mí, yo creo que la producción, la mezcla de ser actriz y ser productora me ha traído un respeto mayor por todo el equipo y por los actores también, que lamentablemente en Cuba, aquí, no sé, en Hollywood, no sé, no hay todo en Hollywood, pero creo que en muchos aspectos nos irrespetan bastante. Aunque se crea que no, yo creo que nos irrespetan en ese sentido. Y respetan. Sí. Amplíame, ¿cómo dices? Amplía tu respuesta. Por ejemplo, a mí me parece un irrespeto que estén tomando tu tiempo, te estén convocando para cosas que, que a veces uno llega a la reunión y dice, esto no se va a dar, eso no sabe. Dios, que ni siquiera la persona que me está hablando tiene idea de qué quiere hacer con este proyecto. No tiene la idea clara, no tiene el texto claro, no sabe dónde lo va a hacer, no sabe con qué dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estás adelantando un proceso. Haz tu trabajo como productor y después, cuando tú lo tengas todo, nos sentamos hablando. Entonces, por eso yo no he hecho mi... Tu película. Mi obra de teatro. Tu trabajo, perdón. Mi obra de teatro, que en realidad es mi culpa, porque yo no he salido a buscar nada. Yo primero tengo que armarme en mi proyecto, todo mi proyecto está maravilloso, pero está aquí. Ok. Con eso aquí no voy a hacer nada. Exactamente. Entonces, nunca voy a sacar el dinero para tener mi equipo y rentar mi teatro y hacer lo que yo quiera hacer. Y bueno, nada. Cuando uno es productor, uno tiene que chocar con ese lado artístico. No estoy diciendo cercenarlo ni nada. Es esa dualidad de, ok, yo quiero una cosa muy artística, pero estamos en una ciudad donde a los actores se les tiene que pagar por actuar. Entonces, puede ser lo más artístico del mundo. Gratis, yo no lo quiero hacer. Ok. Eso es una premisa. A ver, gratis, hay muchas cosas que como actriz si hago gratis, porque me gusta el proyecto y pensé que no hay dinero, y yo digo, lo quiero hacer. A veces me llaman y no lo quiero hacer. Depende, depende. Pero como productora, no quiero. Igual mañana te voy a llamar, te digo, Ape, te acuerdas lo que te dije en la entrevista, obviate de eso, necesito que me trabajes gratis. Te estoy diciendo lo que, cómo me gustaría y por qué no he sacado otros proyectos, porque de esa manera no lo quiero. Es decir, la idea de cuando trabajas gratis, ok, porque existe eso, debes enfrentar el trabajo aún, debes enfrentar el trabajo como si te estuvieran pagando. Sí, es que yo no pienso nunca en el dinero. No, porque a veces tenemos la tendencia que, o te estoy haciendo el favor de trabajar gratis, y tienes que tener en consideración esto y esto y esto y esto, y es más costoso que si me pagaras. No, no, yo no, yo no, todo lo contrario. A veces me están, es gratis y como me da pena con la persona, porque sé que no tiene dinero y ahí es que entonces me involucro, es más costoso. Más todavía. Sí. Ok. No, y cuando yo trabajo no pienso si me van a pagar un dólar y... Eh, Jenny, ¿dónde viene la cuestión musical en ti? Bueno, mi... eh... Tío Abuelo... Ok. No, nada, tío Abuelo, no sé, el tío de mi abuela. Sí. Es Eusebio Delfín, el compositor de ¿Y tú qué has hecho? Es conocido por En el tronco de un árbol. Eh, mi abuela era su tío favorito, mi abuela lo ama. Quiere decir que desde que tengo un uso de razón estoy escuchando de... En el tronco de un árbol. Y estoy escuchando de sus canciones, estoy escuchando del amor inmenso que mi abuela... De profesado. Exactamente. Y entonces, eso, nada, por sangre ahí me viene. Y además soy de Guanabacoa, guanabacoense súper orgullosa. Uh-huh. Y bueno, guanabacoa, bueno, una tierra musical de Leconabola, Rita... Y un día, ¿sabes qué? Que cuando estaba haciendo las pruebas de la AENA, mi abuela un día se despertó y le dijo a toda la familia, eh, díganselo a Jennifer, ya ella aprobó. Y todo el mundo le decía, no le digas que ella aprobó, ¿cómo le vas a decir que ella aprobó si el examen no ha terminado? Y la abuela decía, yo lo soñé, ella aprobó. Y todo el mundo, pero no la puedes ilusionar si después no pruebas. Y mi abuela dijo que en su sueño ella se encontró con Rita Montaner. No, se encontró, ahí en su sueño alguien le dijo, tu nieta va a aprobar porque ella tiene a Rita Montaner acompañándola, una cosa así. Y entonces, de ahí en adelante, Rita fue como mi... Alter ego. Como mi guía. Claro. No un alter ego porque creo que somos bastante diferentes, pero como mi guía espiritual sí. Pero son diferentes pero a lo mejor eso las une. Pero mi guía espiritual sí y entonces, bueno nada, después de eso fui a un día a la tumba de Rita que le quería cantar y no pude cantar. ¿Por qué? No podía. Me quedo así. No, no me salía la voz. Después trabajé con Antonio Fernández, su nieta. ¿Has pensado en un recital? No. ¿Has pensado en un concierto? En Cuba casi, casi estuve trabajando como en un bar. Iba a trabajar en un bar. Canté un día de Rimpampán que estaba ahí y me dijeron, quiero que te quedes como un día fijo todas las noches. Casi fue cuando venía para acá. Lo estuve preparando con un guitarrista, pero no funcionó por ciertas cosas y no se hizo. Y ahí tengo amigos que me lo han dicho, mi papá, para mi papá es un dolor que yo no cante. ¿Tu papá es artista? ¿Tu padre es artista? Y le duele mucho que yo no cante y yo, es que yo lo respeto mucho. Entonces, yo me siento una actriz que canta pero no me siento una cantante. Que igual a veces llevo a un lugar y yo digo, o sea, modestia aparte, yo digo, esa persona canta peor que yo. No me pasa mucho. Ok. Pero a veces digo, a ver, si ella lo está haciendo lo hubiera podido hacer yo. Pero es que en realidad lo respeto y no sé, no me siento preparada. No sé si algún día me siento preparada. Yo te veo, Jenny, te veo en un concierto. ¿Qué te parece? Pues lo haré. Yo te veo en un concierto, te veo en una banquetica de estas saltas, con un repertorio muy específico. Veo un estrón sobre ti y te veo dando un concierto. Mira tú. Y triunfando además. Me encanta. Yo no sé de Guanabacoa, pero te lo puedo asegurar. Bueno, ya, divino, me encanta. Incluso te voy a proponer, yo sé que... Tú puedes hacer algo para que eso se vuelva realidad. Que debíamos trabajar un poco en eso tú y yo, porque yo pienso que sí puedes, puedes hacer muchas cosas. Yo creo que tú eres un caudal de virtudes en las cuestiones artísticas, te lo digo. A mí la música, me encanta. No es que no me encante, es el respeto tan grande que le tengo. En Cuba yo estaba dando clases con una maestra, Amelia Ruiz, que era una pianista acompañante buenísima. Y fue una maestra que yo quise mucho, ella murió. Y a cada rato me pongo a cantar para ella. Y Gema Corredera, por favor, que me da clases aquí. Me ha estado dando clases un tiempo. ¿Qué dice Gema? Gema me quiere mucho. Yo sé que te quiere mucho. Dios mío, es como... Es impresionante dar clases con tu cantante favorita. Eso... ¿Tú sabías que yo le enseñé a cantar a Gema? ¿En serio? No, no, tú me lo dices y yo te creo. ¿Tú sabes cómo yo quiero a Gema? Yo quiero a Gema que es prácticamente una niña, ¿no verdad? Porque todo ese grupo estuvo junto mucho tiempo. Y realmente, Gema... Yo creo que es de las personas más virtuosas que he visto en mi vida. Es impresionante. Es algo impresionante, Gema. Ojalá y un día pudiera invitarla a mi programa. Es impresionante. Ella a veces te estaba dando la clase. Me decía, ay, sí, esa canción está bonita. No sé, podías hacer... Pero hacía... Y yo me quedaba así como diciendo, ¿qué acaba de hacer esta mujer? Dios mío. Lo que sea. No, no, no. Es que yo creo que hay gente talentosa y hay dioses... Dioses musicales o teatrales o gente que no es humana. Si tuvieras que describir con el título de una canción la relación tuya con Héctor, ¿cuál sería? Eh... Cuando me dicen eso siempre me... Siempre me... No sé. Yo te puedo sugerir una. Sugiéreme. volver. Volver es mejor 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 volver... Volver es mejor volver... Y quiero caer en eso, en el tema del amor, y Héctor, y tú. Porque Héctor me explicaba en su programa que lo más grande que le había sucedido en su vida eras tú y que esa mujer está hecha para mí y yo estoy hecha para esa mujer. Incluso hablamos de la dopamina y de millones de boberías, estábamos dándole una connotación científica a esta afiliación. Bien, ¿dices tú que tú reconquistaste a Héctor? Sí. ¿Qué sentiste, dime sinceramente, qué tú sentiste el día que revalorizaste tu posición? Porque tengo entendido que tú estabas ya casada. Eso es muy duro, ¿no? Héctor, yo nos separamos. Después de haber tenido un romance total. Hermoso, vivíamos juntos y los novios de la escuela. Y nosotros nos separamos en julio. Yo empecé una relación en septiembre y en finales de septiembre, octubre quizás, yo le dije a todo el mundo, a mis amigos, a mi familia, a todos, me caso en diciembre. Todo el mundo se quedó como, muchos amigos míos me decían, tú te vas a casar. Ah, no, porque además Héctor y yo nos queríamos casar ese diciembre. Y al final yo me casé ese diciembre. Pero, ¿cómo hiciste eso? Y yo tengo muchos amigos que me dicen que yo me estaba casando, para darle la cabeza a Héctor o porque yo me estaba casando, porque yo dije que me iba a casar en diciembre y por caprichosa. ¿Qué signo eres tú? Géminis, pero yo he intentado explicarlo, pero ni siquiera me interesa demasiado, que no quiere entender. Yo soy extremadamente pasional y esa relación terminó, yo me quedé deshecha, nunca he sentido un dolor más grande. La ruptura con Héctor. Pero las mujeres superamos más rápido. Sí, claro. Yo me morí, de hecho me enfermé del parasimpático que le dicen. Me puse así, y ya me encontré otra persona, me pintó flores en castillos, no sé qué, todo un conquistador, me enlocación. Y me casé enamoradísima. Además. ¿Sí? ¿Ya habías logrado olvidar a Héctor? ¿Sí? De hecho. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que entró por derecha de cuadro? ¿Otra vez? O sea, hubo un retake. Esa relación fue una relación muy bonita, un nivel de intensidad muy fuerte, pero hay relaciones que son para permanecer y hay relaciones que no. Eso tenía que ser. Felizmente, Héctor y yo en ese momento nos separamos. Que no nos estábamos separando porque él estuviera con nadie, ni porque él estuviera con nadie. Sí, sí. Sencillamente queríamos cosas diferentes. Yo ahí no lo entendía. Ahora yo digo, pero claro, Héctor no podía ser el único hombre en mi vida. Lo único que yo conociera, ¿no? No, porque ahora hubiera querido tener otra cosa, ahora hubiera querido conocer otras cosas. ¿Por qué? No sé, digo yo. No, dices tú, no, explícame por qué. Comparar es importante. Porque, a ver, es importante entrar en esta situación de discusión entre el padre y la hija. Explícame por qué no puede ser solo Héctor. Porque hay que comparar a Álvaro. Yo tenía que decir, ok, vi esto. No, Álvaro, eso es importante. Yo tenía que decir, vi esto, vi esto, vi esto. Esto me gustó, te da. El package que quiero es este. Y yo seleccioné. Eso es pragmatismo puro. Yo seleccioné. Eso es importante, Álvaro. A ver, a ver, a ver, a ver. No es tan claro. Por eso ahora, y lo más bonito, yo se lo digo a Héctor y lo hablamos con mis amigos, que yo en ese momento en la relación yo le decía a Héctor, si yo no estoy contigo, me muero. Para mí Héctor era tonto. De verdad que pensaba que si no estaba con él, me iba a morir. O sea, yo pensaba que yo no era capaz de estar con nadie más. Ahora yo le digo, si yo no estoy contigo, no me voy a morir. Seguramente voy a ser feliz porque voy a conocer a alguien. O no, o voy a ser feliz conmigo. Yo, ahora, yo elijo estar contigo porque te amo. Y porque tú me haces todavía más feliz. Pero no es que si no estoy contigo, me voy a morir. Y yo creo que eso fue, ese cambio en la segunda temporada. El chip ese. En la segunda temporada, cuando él me conoció, él dijo, ve, 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 que esta no es la misma. Claro que no es la misma. Y eso fue lo que él lo enamoró de mí. Ah. Por segunda vez. Porque yo dije, bueno, de hecho, cuando nosotros volvimos, en realidad, yo venía para acá y yo no quería nada serio con él. Nosotros, es que son muchas temporadas, Albert. Esto es una serie, ya no es una película. Es una serie. Es Crown. Exactamente. Ya esto es una serie. Yo creo que debíamos aprovechar la ocasión para decirle a Netflix que por favor que tenga esto en cuenta porque están perdiendo el tiempo por ahí haciendo boberías de no sé qué. Hola, soy Yoto. Y desde Braus Insurance quiero recordarte que cuentas con nosotros para hacer tus inscripciones de Obamacare. Desde el primero de noviembre hasta el 15 de diciembre, nuestros asesores te están esperando para apoyarte. Y así cuentas con el mejor seguro y los mejores beneficios para ti y los tuyos. En Brausos te lo contamos tal como es. Jenny, es que los veo, ¿sabes qué? Me es muy difícil cuando veo a Héctor o cuando te veo a ti no cabe en mi cabeza la posibilidad de esa historia. No puedo concebirlos cada uno en una dirección distinta. Y ahora que veo a los hijos, tú sabes, me vuelvo como un león que cuida la familia, ¿entiendes? O sea, no hay quien toque esa familia, ¿entiendes lo que te quiero decir? Tú sabes, Javier, que yo hice una carta, yo escribí una carta para los hijos que ya no iba a tener. Oh, ya, qué lindo. Cuando me separé de Héctor, nos separamos, siempre nosotros. Como jóvenes y como jóvenes enamorados, planificábamos una vida. Y cuando yo me separé, que quedé, ya te digo, devastadísima, le hice una carta a mi hijo. Perdón, ¿tú terminaste la relación o la terminó él? La terminó él. Ah, él se fue. Sí. Y fue, pero él se fue también, fue todo como muy raro, porque él se iba, pero no estaba seguro. Era como, me voy, pero no me voy. Hasta que yo le digo, mira, así no podemos estar. Si te vas, te vas y bueno, ya yo me tiraré a sufrir. Sí, pero, porque él no sentía que tenía una razón fuerte para irse, pero no quería seguir viviendo. No sé, vivíamos juntos con 17 años, qué sé yo. Pero estamos enamorados, de todas maneras. Pero, pero, eso no, o sea, necesitábamos. No era suficiente. Con esa edad, el nivel de responsabilidad que teníamos como relación, yo creo que no es saludable. Y entonces, nada, eso, gracias a Dios no funcionó en ese momento. Si no, no estuviéramos, yo creo que no estuviéramos juntos ahora. No, lo que pasa es que las cosas a veces están escritas. Y si no, vas a tener que remitirte a tu abuela en una abogada. Sí. Tú sabes, me parece que hay personas que nacen, tú sabes, y que luchan a veces contra la naturaleza y el destino y los ciclones. Pero está escrito que usted va por aquí. Bueno, lo que te decía de la temporada es que nuestra tercera temporada es que estábamos en Cuba. Cuando nos reencontramos, yo le dije, mira, yo me voy. Me da pena, pero yo me estoy yendo. Y él no tenía cómo irse. Bueno, nada. Entonces yo le dije, no hagamos planes, no esperes por mí. Si nos encontramos de nuevo, bueno, el destino dirá, pero porque yo no tengo cómo sacarte, en fin. Y él que es así me dijo, yo voy pronto, espérame que yo estoy ahí en menos de un año. Y yo le decía, no, tampoco te ilusiones porque no tenemos cómo, espérame que en menos de un año estoy ahí. En siete meses, en siete meses. Es decir, cuando quiere una cosa va a ir, ¡quack! Te quiso, te quiso, te quiso. Y creo que son una de las parejas más emblemáticas del jet set social isla, como digo yo, ¿no? ¿Cómo te ves al futuro, digamos, Jenny, con esto de Lucas y esta tropa que ustedes han generado, bellísima? Porque yo sé que estuve pendiente del nacimiento de Lucas, éramos vecinos prácticamente. Sí, iba a tomar café a la casa. Iba a tomar café, ¿te acuerdas? Pero de pronto me encuentro con Héctor, coincidimos creo que en una película que estábamos haciendo algo así. Dicimos que ya Jenny va a dar a luz nuevamente y viene la hembra. Pero ¿cómo es esto? ¿En qué tiempo sucedió esto? Son cuatro ya. Son seis. Porque ustedes son una super familia, incluyendo a tu papá y a tu mamá. ¿Cuánto ha influido ese señor fotógrafo, ese señor artista? Que quiero que me hables un poco de él en ti. Porque sé que es alguien que está en ti. Sí. No sé por qué estoy llorando, yo creo que estoy muy emocional, no sé. Es muy especial, igual que a mi mamá, es muy especial para mí. Pero yo creo que el punto artístico de mi papá es extremadamente apasional. Tiene el arte en sus venas. Cada vez que paso por un rincón de esta casa y veo eso, digo, ¿y esto de quién es? No, eso me suele. Y entonces mi papá, ahora que yo soy mamá y yo estoy criando a mis hijos y me gustaría crearlos de una manera que a veces sale y a veces no, tú lo sabes, tú eres papá. Uno trata de hacerlo lo mejor que puede. Cada vez que yo pienso en mi infancia, yo digo, qué buen trabajo hicieron. Porque era tan especial, con cosas tan pequeñitas. Y mi papá me motivaba todo el tiempo a crear, me alimentaba tanto la imaginación. Se sentaba a escuchar música conmigo y me decía, ¿qué crees que dijo aquí? Me acuerdo con Sabina, me acuerdo con Náute, que se sentaba y me decía, ok, a ver, aquí, ¿qué crees que dijo con esta frase? Y yo, bueno, y yo a veces era muy chiquitica. O sea, chiquita de, no sé, nueve, diez años, eso es chiquita, para Sabina eso es chiquita. Yo le pregunté cosas muy fuertes a mi papá, porque las decía Sabina. Y mi papá me decía, a ver cómo te explico, a ver de qué manera te explico bonito. Entonces, esa alegría también, mi papá es un tipo muy alegre. Obvio. Y para él los amigos son importantes y tener a la gente reunida y hacer sentir bien a las personas. Entonces, es un amor que... Él me dice que yo no lo quiero tanto como cuando era niña. Porque cuando era niña yo siempre estaba arriba de él. Ese sentimiento es normal en los padres. Te voy a contar algo, y perdóname que un poco te lo ejemplifique. La cadena que terminaba en ti, porque no había nadie más, no existían tus hijos, de dependencia terminaba en ti. O sea, la sangre más cercana que había en ti, ¿quiénes eran? Tu papá y tu mamá, ¿cierto? En el momento que nacen los hijos, que ya dependen de ti, hay una extensión de tu cuerpo en esas dos personitas que han nacido de ti. El padre, que es la cepa de donde viene todo eso, pues, aunque no lo quieras entender, pasa a ubicarse en otro plano. No es en un segundo plano, es en un plano paralelo. Pero la prioridad la tienen los hijos ahora. Ya lo sentiré, ya me tocará sentirlo. Tú sabes que también con mi mamá, cuando mi mamá y yo siempre hemos tenido una muy buena relación, pero sencillamente ha sido diferente de la de mi papá, porque mi papá es mucho más abierto, mi papá es mucho más conversador. Mi papá y yo hablamos de cosas que yo sé que la mayoría de los hijos con sus padres no hablan. Cosas muy privadas. Entonces, más que incluso que con mi mamá. Sencillamente es por las personalidades que tienen los dos. Pero cuando yo fui madre, me hizo al momento ver a mi mamá de una manera debiosa. Yo dije, mi mamá es la dueña de los caballitos, la dura. Y le dije, mami, ¿tú me quieres a mí como yo quiero a mis hijos? Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, perdóname por todo lo que yo te puedo haber hecho en el mundo. Tú me quieres infinito. Y ella me dijo, sí. Bueno. Ahí yo creo que la maternidad cambia muchas cosas y yo creo que la manera de ver a mis padres la ha cambiado. Sí. ¿Quisieras regresar a ese momento anterior? Antes de... Sí. No, no. La vida. Porque además yo siento que siempre he sido muy cariñosa con ellos y que disfruté mucho todas las etapas que he tenido con ellos. Hemos sido una familia muy unidas. ¿Te siguen siendo, como dicen los colombianos, apapachando papá y mamá? Sí. Yo creo que ahora de otra manera nos bajamos un montón porque yo creo que para los padres también debe ser difícil, ya lo viviré, debe ser difícil que tus hijos se conviertan en adultos y que tomen sus propias decisiones y que quieren hacer otra vida. Bueno, dejarlos crecer es un reto tremendo. Debe doler. Debe doler mucho. Te digo que ver crecer a los hijos es duro. Bueno, no es porque tú te pongas viejo, es porque esa sensación de tener que entender y que aceptar. Y que dejar ir. Exactamente. Es muy difícil. Jenny, ¿te sientes realizada? Sí. No he hecho todo lo que quiero hacer, ¿eh? Ah, no. No, no, no. Yo quiero hacer un millón de cosas. De una niña. Sí, pero me siento realizada con lo que he hecho hasta ahora y con la idea que tengo de que quiero seguir haciendo cosas. ¿Sientes que estás en el lugar correcto? O prefieres irte para España. No, no, no. Ahorita te oí que querías ir a España. Yo siento que estoy en el lugar correcto ahora. Ajá. Miradme, yo no planifico. ¿Crees en el ahora, en el presente? Totalmente. Ok. Eso exactamente yo así. Yo no planifico mi vida. A mí, por supuesto, me gustaría de aquí a cinco años tener, hacer. Pero la meta nunca en la vida, para mí, la meta ha sido lo importante. Yo respeto a quien, para quien diga, de aquí a siete años, a diez años, yo voy a ser doctora y voy a ganar cien millones. Pero estos diez años de mi vida no los voy a vivir estudiando para eso. Respeto a quien lo haga, por favor, tiene reverencia. Pero no es mi vida. Tú amas el proceso como yo. Exactamente. Exactamente. En todo. En mi familia, en mi vida, en el teatro. Cuando llegó la función, yo digo, es la función. Ahora es, es, lo veo como otro proceso. El proceso de funciones. Ok. El proceso de crecimiento de funciones. Pero nunca como la mera. Ok. Y, bueno. Si tuvieras la posibilidad de decirles a Lucas y a tu hija, ahora mismo, algo para toda su vida, que le quedara para siempre, en este momento en el que estás, que le diría. Lo mismo que te acabo de decir yo ahora. Vive en presente. Yo tengo una máxima que es, esto va a pasar. Para lo bueno y para lo malo. Si está pasando algo espectacularmente bueno, esto va a pasar. Disfrútalo, porque va a pasar. Si está pasando algo malo, tranquilo, que esto va a pasar y va a llegar lo bueno. Entonces, que sean felices. Yo creo que sentirse feliz con uno, pudiera ser extremadamente sencillo, pero es difícil de conseguir. Es raro explicarlo. Una vez que lo consigues, después es muy fácil ser feliz, porque hay muchas cosas que te pueden hacer feliz. Pero llegar a ese nivel de entendimiento es más complicado. Si tuvieras que decirle algo a tus padres. Ya me vas a hacer llorar de nuevo. Qué gracias. ¿Por qué? ¿Por qué dices que te voy a llorar? No sé, yo nunca me emociono cuando hablo de ellos, pero hoy me emociono. Todo el tiempo. Bueno, quizás. Cada vez que te toco la palabra papá o mamá, te emociono. Pero a mí no me suele pasar. ¿No? No, cuando hablo quizás de mis hijos me emociono más, pero quizás por eso mismo paternal, esa relación paternal que nosotros tenemos. No sé. Hoy me dio por eso hoy. Si tuvieras que decirle a Héctor. Que lo amo y que lo admiro y que estoy feliz de conocer una parte de él que yo solo conozco. Yo me puedo jactar de decir eso. Hay un Héctor que solamente conozco yo, estoy segura de eso. No me lo vayas a decir, porque no quiero saber. No, 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 es que no. Ok. No quiero saber. No me quiero poner en eso porque después se va en la búsqueda. No, yo sé, yo sé. Jenny, te amo. Te quiero mucho. Te admiro. Estás dentro de mis grandes afectos. Aunque te parezca imposible, estás dentro de mis grandes afectos siempre. Y gracias por acompañarme este ratito. Gracias por invitarme. Él me dijo, ¿Albertico quiere? Y yo, ¿en qué? ¿En serio? Yo quería tenerte en el programa. Quería tenerte. Y te voy a decir más. Este programa está saliendo prácticamente en navidades. Tú sabías, ¿no? Este programa que hoy estamos grabando. El público siempre sabe cómo es el trabajo. Yo grabo y después salimos del programa. Para el próximo año. Te deseo que al menos el concierto se pueda realizar. Albert, ¿tú no te puedes aquí comprometer con tu público diciendo que tú vas a trabajar en ese concierto? Yo me comprometo con mi público en que voy a trabajar para tu concierto. Como cantante. Yo quiero ver eso. Quiero verlo de todas maneras. Ya me hace ilusión. Y ahora me deja la cabeza. Conecta, pon off, on, perdón, que estamos trabajando. Nos vemos. Quizá la próxima semana aquí en Albertico. Y tú y a nombre de nuestro equipo del Departamento de Relaciones Internacionales, de nuestra compañía, que, bueno, está a nombre de mi yerno, a cargo de mi yerno. Él atiende todo lo que es la zona de España, Europa, todo el equipo de Relaciones Internacionales, de toda la reacción internacional de esto que se llama Albertico. Y tú le damos la gracia, le deseamos muchas felicidades y vamos a estar reiterando estas felicitaciones. Y agradecemos muchísimo, si me lo permites, a Abraojos Insurance, nuestro sponsor, nuestro patrocinio, a José Luis González, por tener la paciencia de soportarnos durante tanto tiempo y de trabajar con nosotros de la mano para poder realizar este pedacito de alegría que queremos dejarles a ustedes. Nos vemos. Un equipo arrebatado, un aqueaco bien montado pa' descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces estás peor, te imaginas descansando en tu vacilo, pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión, el mercado para Cuba, el cielo, si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la mano y la otra está acá. Cualidad triple moral, bipolar el senador, los bomberos inventándose un reggaeton, aquel otro hablando mierda y otro más que le ripostra en una canción. Comunismo aquí y allá, la mentira y la verdad, un adulto es un espía y el chupacán, aquel otro era infiltrado, pero allá está enamorado y vino patrán. La recarga y el familión, el mercado para Cuba, el cielo, si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la mano y la otra está acá.